Bienvenidos a los Fokers Radio Show. El día de hoy tenemos Mr. Noticia, Mr. Titulares, el set symbol del momento, Anuel Doblea en la casa. Yo le he dicho al compadre que a él lo van a llevar a varios puntos de África, porque donde él orina, florece. El hombre está que no falla. Bienvenido, ¿cómo está usted? Bien, bro, gracias a Dios. Aquí feliz, tú sabes, trabajando. Estábamos ahora mismo, nos dimos de excusa, salimos dos horitas, cumplimos, le dimos cara a ese Rocky, pero estábamos, en realidad buscamos una excusa para janguear por primera vez ya como hace un año, ¿entiendes? Y sobrio, tú sabes, bebiendo agua. Y ahora trabajando contigo aquí, no para el trabajo en realidad. Durmiendo lo más posible ahora para recuperar la voz. Salió el sencillo hoy para poder seguir rompiendo la gira. Que me enfermé, ¿verdad? Te iba a decir, me puse, por creerme lindo y sexy en el, ah, sí, y estar quitándome las camisas, me quité la camisa antes de... ¿Verdad? Ahora no quiere ponerse t-shirt nunca. No, me quité la camisa antes de tiempo en el concierto de Miami, y con todo ese frío después del concierto, y durante el concierto me enfermé y todo serio, y tuve que estar toda esta semana, ¿entiendes? Cogiendo suero y acostaditos con medicina y durmiendo. ¿Estado sentimental actual de Anuel? ¿Soltero, casado, divorciado o alma libre? Espérate, ¿qué significa alma libre? No, un alma libre. Un alma libre normal. Estoy bien, bro, yo estoy enfocado. Yo estoy casado con mi trabajo. Está bueno ya de coger las bendiciones que Dios me ha dado y estar ensuciándolas y tomando malas decisiones, y por malas decisiones traen consecuencias, y en vez de estar, sí, haciendo agradecidos y valorando las bendiciones, no puedo estar traiendo maldiciones ni ensuciándolas ya, ya basta con todo eso, y vamos a hacer las cosas bien ahora. Antes tenía muchas personas falsas alrededor mío que yo pensaba que mamaban y no mamaban, y pues ahora tengo a todos mis hermanos alrededor mío, todo el mundo sabe cuál es el norte, todo el mundo sabe cuál es la meta. Aquí nadie se cree nadie, aquí todo el mundo es un líder en mi equipo de trabajo. Tú puedes ver el asistente hasta donde mí, el dueño de la compañía, puedes ver al que limpia, al que sea, que le toque limpiar lo que sea, que carajo se ensució, se viró, y ese tiene el mismo respeto. Un líder, créeme que es un líder afuera del negocio, de lo que estamos, desde real hasta la muerte. Pero en mi equipo de trabajo, todo el mundo ya, siento que tengo un Dream Team, tengo a Luyan, tengo a Mambo King, tengo a Camil, tengo a mi pai, tengo a mi hermana, tengo una manada de bandoleros que igual que yo, que terminaron convirtiendo, como te digo, líderes que se terminan convirtiendo en brothers, terminamos convirtiéndonos en un equipo y cada cual tiene su tarea, y tiene su asignación y la ejecuta. Imagínate, todos somos líderes y estamos dividiendo en el trabajo entre todos, desde el más importante hasta el menos importante de los trabajos, para lograr que todo sea a la perfección. Y se está viendo, se está viendo la música, los chals, estamos empezando a dominar los chals poco a poco otra vez. Marrica Cayela estuvo número 20 en el Top Global, ahora mismo está aprendidísima, gracias a Dios. Fue el primer sencillo de Lipi, Rompecorazones, y todos los sencillos que han estado saliendo con Maluma, Wisin, con Eladio Carrión, han estado prendidos en fuego. Estamos en la gira ahora mismo, la gira, los chals han estado soldados, foques, tú sabes que yo he tenido mucha alta y baja, y hubo un tiempo que hasta yo tuve que por primera vez en mi vida por ponerle una gira hace mucho, como hace un año, y después cuando llegué a ese primer concierto y a ese segundo concierto corrido, yo soy un bandido, en verdad, para yo llorar realmente, Dios nos cuida todo, pero realmente para yo llorar en la vida tenía que morirse alguien, que me matara un amigo, que alguien perdiera la vida cercano, y cuando salí de preso me pegué tanto, y tan, y tan, y tan, y tan, todo fue tan rápido, que no sé, no valoraba un carajo, por más que dijera o sentía que lo valoraba, eso no era valorar, no lo valoraba un carajo, en verdad, porque tomé muchas malas decisiones, si no no hubiese tomado tantas malas decisiones, con tantas perdiciones que tuve, ¿entiendes? Y pues ahora a ver cómo se me da esta tercera oportunidad, no es la segunda, ¿entiendes? Porque ya he tenido bastantes oportunidades, y ahora en esta, en serio, no pensaba que iba a tener otra. Y hasta lloré, te voy a hablar claro, de hombre, cuando vi el concierto, cuando vi el concierto Soldado Real, cuando llegó Orlando y lo vi entero así, ya yo lo sabía, me lo habían dicho, pero al verlo así, de lleno, ¿entiendes? Y todo el mundo gritando, bien, hijueputa, como si, ¿sabes lo que te digo? Como si yo fuese un artista nuevo, como si no ha pasado todo lo que, yo vengo de una, ¿entiendes? Venía de muchas altas y bajas, y pues ahora mismo vengo de un año que no fue mi mejor año, y poder empezar este año así, dominando tanto, y con el enfoque que tiene el equipo entero, lo digo humildemente, ¿entiendes? No vamos a fallar, ya nosotros no hemos equivocado suficiente, y no hemos tropezado, y no hemos caído suficiente. Nos podemos caer otra vez, pero ya no, la sabiduría que Dios me ha puesto en el corazón, a mí, a mi equipo, no vamos a perder, no hay forma de que perdamos, una opción y no vamos a perder. Tú sabes que en República Dominicana, hay varios artistas que son íconos que los dominicanos aman, Fernando Villalona y Omega el Fuerte. Ambos tuvieron una vida muy desenfrenada, en lo personal, en lo profesional, y eran artistas tan únicos, y Dios puso algo tan especial en ambos, que trataron de autodestruirse, y no pudieron. ¿Usted entiende que pasó eso con usted también? Sí, en cierto momento me pasaba por la mente un montón, autodestruirme, de la aborrecida que estaba. Es que sentía que eso era lo que estaba haciendo. Sentía que tenía tanta gente falsito, que pensaba a veces, si yo cojo y exploto todos estos chavos, se van a ir para el carajo, toda esta gente falsa. Real, hasta eso yo voy a pensar. ¿Sabes qué? Tiene tanta gente falsa el retiro, tú dices, a ver si me quedo pelado también, a ver para dónde van a ver estos cabrones. Serio. ¿El dinero qué tan importante en esta etapa? Es súper importante, el dinero mueve el mundo, pero el dinero no es algo que te va a... No es lo más importante en la vida. Sí, porque nos vemos un anual ahora como fronteando con prendas, que con carros. Para hacer esa etapa así ya aprendí mucho, y eso no me importa. Lo veo, también a veces fronteas. Puedo apostear un carro cabrón, si lo tengo que me gusta y me lo acabé de comprar, pero no es como antes, no tengo esa... ¿Sabes cuando salí de preso que me compré el Roll Roy? Yo desde que estaba los últimos 10 meses, 6 meses en mí, yo estaba mirando ya, yo me pasaba mirando revistas, mirando los carros. En verdad ahora mismo miraba así para el lado para mirar a un bro del mío que estuvo preso conmigo, que estaba ahí conmigo para recordárselo, pero estaba dormido ahí, fumó y estaba bien arrebatado así dormido y te viste bien estúpido. Ojalá y tú hubiese podido ver para que veas lo estúpido que te viste, pero pues sí, me pasaba bien estúpido. Los últimos 6 meses yo me pasaba viendo revistas Fox, viendo los carros, te lo juro, a ver qué carro me iba a comprar y cuando me compré ese primer Roll Roy yo tenía una Roll cara cabrona y antes sentía que guay, yo, y no era, con el tiempo vi como que en la industria latina, en la americana, me frontean mucho con los carros, con tú y no es que fronteas, que cualquiera que se jodió con cojones y si tú no sabes todo lo que yo pasé para llegar aquí, entiende, y poder tener este carro o estos carros, yo o quien sea, ¿sabes lo que te digo? Y me salió los cojones postear, ¿entiendes? No es para humillarle a nadie, ¿sabes lo que te digo? Y en los latinos, yo he visto mucho que eso también se pudo, se ve así, en serio, es raro, es increíble como también se ve así maduramente ya, después de tantos años lo veo así como la gente a veces dice, pero ¿por qué entonces postea tanto y tanta gente que necesita en el mundo y tú posteando? Que para mí eso es una estupidez real, yo puedo postear lo que yo quiero igual que cualquiera, pero también, por otro lado, real, no, Sacho, no sé ni cómo explicarte lo real, eso ya pasó un tiempo que ya cuando aprendes que no, que no, sin cojones te tienes, cuando tienes un carro y en hijueputa te lo puedes comprar, pero, ajá, está bien, tienes el carro y en hijueputa, el timo ahora te van a respetar a ti, no van a respetar al cabrón carro ese, ¿entiendes? Sí, esa es la vida, yo creo que, ¿verdad? Cuando dicen que la vida te coge y te va a sumirle, ¿sabes lo que te digo? Te va enseñando y pues, sí, la vida me ha enseñado mucho. La canción mejor que yo fue escrita por usted completamente. Entera, sí. Completica. ¿Usted pensó en Karol G cuando la estaba escribiendo? Es más, mira, esa canción, era una canción que me trajeron en el proyecto y me trajeron en el proyecto con la canción escrita, ¿verdad? Lo ya tenía la canción entera escrita, pero era otra canción. Me enseñó, me enseñaron, era ese ritmo con otra canción entera, ¿entiendes? Y las primeras dos barras eran con esa melodía, sí. Por ejemplo, la de, desde hace tiempo que no nos comemos, ya tiene el novio, no era ya tiene el novio, pero el techo de menos, sí, por ejemplo, el techo de menos ya estaba y desde hace tiempo que no nos comemos, pero ya todos los otros fui yo de ese intro, pero la melodía era esa, ¿entiendes? Pero ya el coro era otra canción entera, los besos, otra canción, era otra canción y pues yo cogí que me gustó desde hace tiempo que no nos comemos, ya tiene el novio, te echo de menos, pues ahí le añadí, él ya tiene el novio y te echo de menos, algo así, pero ¿en quién empezó usted? Por eso, tú viste, yo puse que se la dediqué a Carol porque es que pensé en ella, sí, porque pegó, tiene un novio, te echo de menos y pegó y pues hice la canción pensando. ¿Y usted la extraña a ella? Y será, hijueputa, 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 ¿Usted la extraña? Pero esto es Jerry Springer, aquí se está convirtiendo en esta jodienda. ¿No es eso? There's some Jerry Springer shit right here. Usted expresó hace unos minutos que usted le está dando prioridad a las cosas que son importantes. Pero esa canción, no, real, real, pero ahora mismo yo no hablo de mi vida personal y de mis opiniones personales públicos, pero la canción no tiene pianos de lloradera, ¿verdad que no corillo? La canción es para chingar, para perrear en la disco, ella misma para que ella se coja fe y se lo perreé. ¿Sabes lo que te diga? ¿Sabes lo que te diga? Real, la van a perrear en el mundo entero. Yo a veces estoy en la disco y ponen una canción de Face y yo vacilando porque es que yo no me complejo. ¿Cómo usted sabe que son novios ellos? Ya, 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 ya. Hice tiempo preso, hice mi tiempo como un bandido por no cooperar y no chotear, no chivatear, no sapear, como le digan en tu país, ¿oíste? Y ya, y vamos para otra contestación. Pueden ser 100 preguntas más sobre el mismo tema, pero ya te la contesté esa. Pero el tatuaje de Karol, ¿usted no se lo ha borrado? No, ya empecé, pero viste, ya empecé a hacerle un trabajo por encima. Sí, es de Karol y mío, de los dos. Sí. Ya empecé a hacerle un tatuaje bien bonito por encima. ¿Y usted conoce a Faith personal? Eso duele con cones. No, yo no conozco a Faith, yo nunca lo he conocido tan siquiera, nunca lo he visto en mi vida diferente ni nada, creo yo, ¿verdad? Pero ni me acuerdo, creo yo. No. No. ¿Usted sabe que usted dio unas declaraciones que para mí fueron liberadoras? Declaraciones, espérate, 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 foque, foque, coño, foque, puñeta. ¿Qué pasó? Coño, foque, yo soy un bandido, yo no doy declaraciones, por favor, yo he estado preso y todas las declaraciones. Para mí usted dio una opinión que para mí fue liberadora. Ok, ahora sí, ya entendí, declaraciones de choteo. Después están los presos mandándome cruchomera, bro. No, 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 usted dio una opinión que a mí me llamó mucho la atención, que fue bien liberadora. Y fue de que usted advirtió de que Bad Bunny es el número uno, el artista número uno. en ese momento, esa entrevista, esa entrevista yo la hice tan pronto, ¿verdad? ¿Cuándo fue que hicimos esa entrevista también con Leila? Como en noviembre, diciembre, esa entrevista también yo la hice hace... Ah, esa entrevista yo la hice del día después que hice live diciendo que yo no estaba con Jay. ¿Te acuerdas? Que hice live diciendo que no estaba con Jay, que la apoyaran. Y pues yo hice esa entrevista el día después. Sí, eso fue Billboard. Sí, y salió ahora para este momento más o menos como casi cuantos días, como seis semanas. Sí, y sí, también sí, opiné eso, sí, bajo los números de lo que se están dejando llevar ahora mismo el mundo entero y la industria y por lo que se está midiendo ahora mismo, sí, ahora mismo por canciones y siento que en los últimos dos años sí, él ha sido el número uno y llegó hasta ser el número uno en el mundo entero. Digo esto porque ser el número uno es difícil, mantener el número uno es muy difícil. no entiende que el número uno nunca es permanente, el número uno es un ratito, son char, son char y momentos, ¿entiendes lo que te digo? Salen canciones todos los días, salen álbums todos los días, tú puedes tener el álbum número uno ahora mismo, ¿entiendes? Y está en número uno ahora mismo, puedes tener la canción global número uno y puedes decir, tú tienes la canción global número uno ahora mismo, pero eso no significa que eres el número uno en el mundo ahora mismo, ¿entiendes? Tienes la canción número uno global, por ejemplo, puedes ser el artista número uno global ahora mismo en Spotify y eso te mide por mucho tiempo, eso no te mide por lo que tú hiciste hoy, ¿entiendes? Cada rato yo saco un álbum y saco diez canciones corridos y uno se pone en el número dos en el mundo, número tres en el mundo, pero en las últimas veinticuatro horas, ¿entiendes? Pero eso te mide en general, ¿entiendes? Yo no mido la música por quién está ahora mismo, ah mira el chalo ahora mismo a ver quién es el número uno en el mundo, no, yo estudio los últimos años y todos los números que se han hecho hace últimos años y cómo se ha charteado, yo te puedo decir, mira el número uno ahora mismo para mí en ese momento lo dije, el número uno estaba número uno en el mundo VAT, ahí en ese momento para mí estaba entre VAT, The Weeknd y Drake, para mí esos son los artistas que en ese momento que hice esa entrevista estaban entre el número uno, ¿por qué? Porque yo estudio para atrás, cuando tú me dices quién es el número uno ahora mismo, yo miro para atrás los últimos catorce meses, ¿sabes lo que te digo? Es más, los últimos dieciocho meses yo no miro el mod, ¿entiendes? Y pues en ese momento me preguntaste quién ha sido el número uno, quién es el número uno y en ese momento te dije a grabar, ¿entiendes? En todo lo latino en ese momento, claro que sí. ¿Cuál fue el mod cuando grabaron esta cabrón salió? ¿Cómo fue el mod? Fue en este mismo hotel en un cuarto fue en este mismo hotel seteamos un cuarto estábamos él y yo con Chris Jedi y Gaby Music y estaban los brothers míos y los brothers de la fuera y estábamos él y yo solos y quiqueamos un rato cabrón todo el corillo cuando llegábamos ese fue el día de los días no, ese fue el segundo día ese fue de los días que te acuerdas que él se puso mi cadena la de Jesucristo y el diablo y eso fue el día que nos conocimos y cuadramos rápido y yo creo que la semana de arriba estuvimos juntos y ya en verdad el Kike O'Connor siempre fue natural no sabes que como si nos conociéramos ya. Eladio Carrión no se ha doblado siempre ha estado firme con el trap Anuel es una de las caras del trap de por vida ¿qué piensa sobre este género musical que muchos se dieron a conocer rompieron con el trap pero no permanecieron? El trap es un género que sigue creciendo todos los días y va a terminar siendo uno el trap y el reggaetón a la larga también así como todo evoluciona el trap es la música es que le dicen trap ahora mismo yo hago un R&B quieren llamarle trap los latinos y que tienen que evolucionar ya la mente también con ese nombre de hablar de trap pero cuando hablen de trap vamos a hablar de Mariantero entonces nada más vamos a hablar de canciones que hablamos para las baby ni nada de eso ¿entiendes? pues está creciendo mucho yo solo empezamos a hacer lo habían hecho antes algunas canciones de trap o de hip hop o R&B claro que sí al pasar de los años de todos los años que ha tenido la música latina pero que alguien un artista desarrollar una carrera en base a al trap al hip hop al R&B nada nunca había pasado hasta que gracias a Dios entiendo humildemente salí yo salió Brian Mayer salió Bad Bunny pues Bad Bunny ¿cuánto cantó Tras Luyan? ¿cuántos años cantó Tras antes de hacer el primer reggaetón? ¿real? dos años antes de hacer el primer reggaetón ¿entiendes? entonces los artistas ahora mismo por decir de los artistas más grandes los artistas más grandes ahora mismo de reggaetón que están en el nivel élite de los más grandes hay dos de ellos que ahora mismo empezaron sus carreras nada más cantando Tras no cantando reggaetón ¿sabes lo que te digo? y para mí eso para mí el reggaetón y el trap es una misma sola cosa yo me especializo más en el Tras ¿entiendes? me siento más cómodo en mi zona con Fuerte pero es una sola para mí eso con el tiempo va a ser es que somos los mismos somos los mismos artistas los que cantan reggaetón y Tras entonces ¿sabes lo que te digo? va a seguir siendo catalogado con el tiempo y evolucionando bajo un mismo ¿sabes? bajo una misma competencia y la música americana fue la música número uno ¿cuántos años? ¿desde cuándo existe la música? todos esos años ha sido la música americana desde este tiempo todos estos años los latinos han luchado han tratado de evolucionar la música los sonidos los ritmos ¿verdad? tratando de hacer de evolucionarla cogiendo referencia de los americanos ¿entiendes? ahora mismo hasta revelos nosotros lo escuchamos a ellos pero ellos también no escuchan a nosotros para hacer ideas entonces ahora mismo supo el hijo de la gran puta que tú miras el top global y ahora mismo estamos compitiendo tú puedo estar yo puede estar The Weeknd puede estar Bad Bunny puede estar Drake puede estar quien sea en el top global ahora mismo puede estar Peso Pluma que está emprendido puede estar Carol ¿sabes lo que te digo? hay muchos cantantes ahora mismo mi hijo de la gran puta la música de la hispana está haciendo muchos números entonces el chap es lo mismo yo lo veo igual que reggaetón Rompecorazones ¿de dónde sale ese nombre DLP? Rompecorazones salió como ya que este año pasado pasó en mi vida amorosa siempre ha sido bien siempre ha sido bien pública no ha sido privada ya que soy tan famoso y pues todo el mundo opina y pues como yo aprendí en mi casa mi mamá me enseñó nunca hablar de una mujer cuando cada vez que sale una noticia nueva hablando de mí que salen un montón que son unos disparates y unos disparates que no hacen ni sentido y me han hecho quedar ver mal a mí pero últimas horas mi mamá siempre me lo dijo nunca hablen mal de una mujer y pues de ahí saqué esa idea ya que me quisieron poner como si yo fuese un diablo bien malo que yo si es que piensen si yo fuese tan mal y fuese un demonio como han dicho no no creen que no las relaciones que he tenido no creen nunca las hubiese tenido entonces no creen si tanto no sé ustedes han visto como son las personas como sonríen cuando están conmigo y como sonríen cuando están con otros entonces si yo fuese sido tan mal un demonio como han dicho en canciones donde se genera mucho dinero pues si yo fuese sido así ese demonio estaba viendo una película de Leonardo DiCaprio de Romero y Julieta así clásica yo saco ideas yo siempre veo películas clásicas escucho música clásica también y pues estaba viendo una película clásica de Romero y Julieta de Leonardo DiCaprio y de ahí fue que saqué esa idea de Rompecorazones también también el inolvidable podría ser el nombre ¿cómo? el inolvidable el inolvidable yo tengo un pana mío que le decimos el insaciable porque es que el hombre no tiene vergüenza y no tiene tranquilidad en su vida ¿cómo el proceso creativo ahora para las canciones? ¿qué? el proceso creativo para las canciones ahora no mi proceso creativo siempre ha sido siempre ha sido serio siempre ha sido igual y estricto en realidad a mí no me gusta que jodan conmigo con mi música con la forma en que trabajo ahora mismo estoy como cuando comencé mi carrera antes de ser famoso estoy que me siento ahora mismo es que cuando me viene toda la mente bien hijo de puta y ya no estoy tirando todo ahí rápido yo he hecho siete canciones en un ¿cuánto tiempo? en un día yo he hecho siete ocho canciones en un día yo he grabado ocho canciones completas que no que tenía escritas y me senté a grabarlas que las hice ahí improvisando entonces yo paso por muchas etapas en mi vida practicando los los diferentes dones que tengo y ahora mismo estoy en una etapa que me siento escribir con calma y cada vez más seguro lo que redacto redacto lo que sale redacto lo que sale de mi alma creando una historia creando un arte creando una poesía ¿entiendes? creando un poema básicamente ¿entiendes? en los versos en algunos hay temas que sí hay temas que no como te guste lo tengo que decir porque hay temas que no tienen nada que ver pero pues ahora mismo me estoy sentando a escribir más concentrado como al convencer de mi carrera y no improvisando y no tirando lo primero que me viene a la mente y por eso mi música ha evolucionado tanto y estoy siendo yo no hay nada es que cuando tú te rodeas de personas positivas en tu vida para tú poder hacer el arte el arte es algo que viene del alma el arte es como un don como un poder entonces entonces el humano tiene que estar en su mejor espiritualmente físicamente mentalmente tiene que estar en una manifestación ¿entiendes? el espíritu tiene que estar el ser humano en un momento que necesita paz en su vida y cuando el ser humano tiene su entorno bien positivo alrededor de él y en el corazón lleno de paz y la conexión con Dios especial que yo tengo que por eso es que yo soy quien soy y he llegado a donde estoy y tengo los dones que tengo pero ahí tú tú como que no sé ni explicarlo porque no vas a entender va a pensar que estoy hablando disparate el que no entiende porque el que no cree no sabe pero es que los dones los aprendes a usar de una manera tan mientras más paz tú tienes ¿entiendes? lo que te digo adentro de tu corazón y en tu entorno alrededor tú más se manifiestan los dones y el poder ¿entiendes? y el poder que tenemos para hacer música y lo que escribo se transforma ustedes no ven que de cierto tiempo para acá ahora desde que cambié mi equipo de trabajo cambié mi forma de trabajar de pensar hasta estoy entrenando todos los días ¿sabes? todo es diferente todo es todo es cambié mi vida ¿entiendes? en una forma positiva y se ha visto el cambio los temas están más cabrones estoy haciendo más números que antes poco a poco estoy charteando ¿entiendes? estoy entrando en los chats globales los temas todos están entrando en los chats globales ¿estás sintiendo a pruebas también? las redes las redes tienen unos números bien descontrolados se reúndico la Reebok estoy con Amiri ahora mismo están pasando muchas cosas bien grandes están llegando unas ofertas ahora mismo demasiado grandes están pasando un montón de bendiciones y pues con la paz interna que he logrado que he logrado mantener y desarrollar y el equipo de trabajo que tengo ahora mismo alrededor y la paz que ellos me influyen ¿entiendes? a mí también es lo que está haciendo que la música llegue al nivel que está llegando porque cada vez que me siento a escribir estoy en mi mi espíritu y mi alma se manifiesta y cada barra y todo tiene un significado y viene tiene un significado bien importante y viene del alma y por eso la música está quedando impecable entrevistamos a Maluma habló bellísimo de su persona cuando usted dijo nunca habló Maluma siempre Real G si porque es que esa última hora fue una barra yo lo entendí porque última hora bendito se pudo haber acomplejado como cualquier hombre ¿entiendes? se pudo haber acomplejado y por estar usándolo de ejemplo cuando última hora Maluma también es un fenómeno y él se ha jodido con cojones para llegar hasta donde a donde está y en el momento que se pegó también que fue que ellos pusieron a ellos de verdad fueron los que pusieron a Colombia en el mapa ¿entiendes? un momento bien importante para el género y a Maluma yo lo respeto mucho y siempre he escuchado a sus músicas ciertas de las canciones de él me gustaban mucho es que el flow de Maluma es bien diferente a mí ¿entiendes? sí pero y ahora que lo conoces Maluma ¿qué te piensas? siempre tiene que ver un Maluma ¿verdad? todos tenemos que tener un Maluma en la vida porque está cabrón que yo llegué a todos lados y yo sea el más lindo ¿entiendes? cuando Maluma llega pues ya yo me pongo más humilde ¿entiendes? abajo y dejo que el brother brille ¿entiendes? ¿entiendes? en el concierto de Miami yo se lo dije ¿te acuerdas? cuando llegó yo sin camisa y llegó el encamecillo y se lo dije ya no se entiende llegó Maluma ya no sé el más lindo las baby empezaron a gritar descontroladas no le tiraron los panties porque ya y los brasileños pues ya me los habían tirado todos a mí pero imagínate ya estaban más ready para él ya estaban sin panties sin brasileños y vueltas locas por Maluma Teo Calderón lanzó una canción esta semana ¿qué piensas del comeback de la vallana? de una leyenda te digo yo lo amo te digo me pagó mi abogado uno de mis abogados yo estando preso te digo es la leyenda máxima también yo los tengo a ellos todos en un mismo nivel a Tobito en realidad ese tipo de figuras a Darillanki mira todo el tiempo que ha logrado estar aquí ¿entiendes? hasta el sol de hoy todos los temas que ha logrado que ha logrado Wisin y Yandel todavía están vivos Wisin y Yandel todavía siguen activos tirando ¿entiendes? disparando disparando pero lo que hicieron todos en su momento también allá algunos de ellos los que siguen ahora es algo que nunca va a cambiar ¿entiendes? no importa lo que pase ahora ya esa historia está hecha y son unas leyendas yo los veo ya en otro nivel ya todito yo los veo igual Tego es un fenómeno para poder conectar con estas nuevas generaciones un artista como Tego ¿qué consejo le daría a Noel? Tego tiene que ser él sabe lo que él tiene que hacer Tego es la leyenda Tego sabe lo que tiene que hacer no yo no tengo que darle consejo a Tego Tego me puede dar consejo a mí legal 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 tengo un fenómeno porque tengo un fenómeno son diferentes tiempos diferentes generaciones diferentes generaciones diferentes eras este nuevo sonido que hay en México con artistas como Peso Pluma entre otros ¿qué piensas sobre ese movimiento? siempre ha sido la música mexicana la legendaria el que sigue el que es fanático de la música mexicana pues ya sabe que esa música siempre ha estado ahí y después de todos estos años no tan solo en México México es una de las plazas más importantes México es de las plazas más importantes para todos nosotros cualquier latino cualquier artista hispano hasta americano México ya una México es una de las capitales del mundo y que sea algún fenómeno ahora mismo como Peso Pluma es súper hijo de puta también porque y hay muchos movimientos bien legendarios Puerto Rico está hasta Colombia está Argentina está Revés ¿entiendes? ya están viendo está Chile ahora sale México de la nada que es otro tipo de música legendaria porque real ahora mismo si te pones a ver en la música hispana que hacemos los reggaetoneros los traperos los desbouseros ¿entiendes? tú entonces sacas la música mexicana junto a la bachata y es legendario porque también ahora es otro tipo de música ¿entiendes? que cuando tú vas a un concierto hay una banda entera atrás tocando bien hijo de puta haciendo música real bien hijo de la gran puta al estilo clásico ¿entiendes? y demuestra que la música hispana sigue creciendo y está evolucionando y eso es lo que eso es lo mejor que puede pasar en este momento Peso Pluma es bien es broécito mío es panita mío y siempre estamos hablando y yo lo aconsejo mucho para que empezando la carrera todos necesitamos buenos consejos y el chamaquito tiene me gusta esa música y si lo puedo aconsejar lo voy a aconsejar y esa música que siga creciendo es súper importante para la industria toda el dembow la música mexicana el reggaetón el trap el movimiento de Argentina y el de Chile ese es legendario ya los artistas hubo un tiempo que antes los artistas nada más se veían después ¿verdad? en cierto momento se veía un tiempo los artistas nada más eran de Puerto Rico y después de Colombia y Puerto Rico nada más y pues con el tiempo han salido fenómenos de Argentina también en Argentina hay fenómenos también ¿qué entiendes? todo el mundo tiene su fanbase ¿entiendes? en Argentina está Duki España también con Rosalía ¿entiendes? está Rosalía también papi Rosalía es un fenómeno brother ¿entiendes? está Quevedo que salió de España también Tiradera ¿extraña no él esa parte de la música que da mucho entretenimiento la tiradera me la disfruto ahora mismo yo estoy pendiente siempre cuando hay tiradera entre todo el mundo y la tiradera era algo que a uno le nace natural porque yo crecí los artistas que a mí me inspiraron eran Tupac 50 Cent esto era el father los latinos eran muchos la tiradera Eminem eran artistas que la tiradera era parte de la industria era una parte en cierto momento de la industria la tiradera fue bien importante para el género de nosotros para el reggaetón para el track para el hip hop también ¿entienden? ese momento y pues yo fui fanático de las tiraderas y me encantaban y me encantan todavía hasta el sol de hoy pero tuve que evolucionar tuve que evolucionar para poder seguir abriendo puertas brother y poder entrar a los premios y poder empezar a entrar a todos estos chars y poder empezar a dominar la industria y pues puedo decir que lo extraño porque natural yo soy un rapero que pues evolucioné y pues gracias a Dios he logrado todo lo que he logrado en mi carrera y pues lo extraño sí a mí me encantan las tiraderas te lo juro por mí yo haría tiraderas cada rato todo el día pero en base al negocio yo juego ajedrez y pues no sería ajedrez no, no como que no 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 hay no hay un oponente tampoco ahora mismo que yo diga diablo este no 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 duermo en las noches hay que tirarnos como que no 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 tampoco a mí me encantan yo soy un rapero yo me pegué siendo rapero mi sueño era ser un rapero yo nunca pensé que yo iba a evolucionar tanto y que íbamos a llegar a este nivel global así de tener canciones que lleguen al número uno global que lleguen al top 5 global yo rapeaba para la calle me encanta la tiradera pero evolucioné y cuando tú evolucionas así es como decirte es como decirte que tú ames tú amas y amas tanto exacto amas y amas y tanto rapear pero rapeando llegaste no hiciste nunca nunca llegaste a ser ni un millón entiendo nunca llegaste a ser millones pero cuando evolucionaste y empezaste a cantar la melodía de la nada en cuestión de un año hiciste todos los millones más millones que a veces hay artistas hasta gente que nunca los llegan a ser en una vida entera y en cuestión de uno o dos años cuando evolucionas y cambias el estilo entonces es algo que como que para que tú vas a volver atrás y mirar atrás ¿entiendes? que yo siempre sigo rapeando pero ya mantengo un balance en mi carrera brother porque cuando algo te empieza cuando un negocio todo el mundo trabaja para seguir creciendo ¿entiendes? y cuando ya tú empiezas a crecer y a crecer y a evolucionar y ya tuve que hay tanto pues yo yo soy un rapero yo siempre voy a rapear pero de extrañar las tiraderas me encantan y me las disfruto y veo a todo el mundo pero ya en el nivel que estoy la tiradera más cabrona ahora mismo es que tú me fronte y yo cojo y te fronteo para atrás y te saco una canción y te la pongo número uno global no hay tiradera más cabrona que eso tú puedes tirarme una canción de 10 minutos tirándome en una canción hablando 10 disparates que cuando en realidad pongamos los pies pones tú los pies en la tierra o cualquier fanático nada de lo que tú estás diciendo en esa canción tú me lo vas a hacer a mí nunca en tu vida nadie nunca en tu vida no me van a tocar no me van a exhalar una mano no me van a faltar el respeto de frente nada ni a mí ni a ninguno de los míos ¿entiendes? porque nosotros somos una familia y nos movemos militares ¿entiendes? y ahora mismo eso nunca va a pasar entonces pues yo no hay que metírame en una canción yo le sigo sacando con mi yo juego a jedré y nosotros tenemos una meta bien grande y nosotros estamos compitiendo global ¿entiendes? tenemos competencia global y global y pues no puedo no puedo mirar para atrás y mirar para abajo para venir a a a a no con tirarla ahora mismo tirarme con alguien que no 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 hay nivel para tirarme contigo ¿dónde son los los próximos shows de la gira? hoy empezamos hoy continuamos en Dallas hasta Soldado gracias a Dios se terminó el Soldado al pasar de la semana y en Houston vamos para Houston que en Houston tengo también a mi hija que va a ir para mi concierto también va a estar allí ella una bebé todavía o sea la vamos a tener ahí en la suite arriba separadita para que no se le hagan daño los oídos el espectáculo y las explosiones y vamos para Houston también que está Soldado y después vamos a pegar Go Texas y el otro fin de semana seguimos para Los Ángeles y de Los Ángeles la otra semana es para para Chicago Washington y terminamos la gira en en Nueva York y en Nueva York les tengo varias sorpresas bien legendarias también a Tommy Dominicano por allá que la vamos a prender en fuego la gira entera en verdad hay muchas sorpresas hay muchas sorpresas en la gira desde Houston en adelante van a ver se van a sumar momentos especiales al concierto al espectáculo ya que después de estos soldados los vi tan legendarios y tan grandes y el amor del fanático y del público en este momento de mi carrera que es un comeback al ser tan legendario y ver como están vendiéndose los conciertos decidí añadirle otro segmento al concierto al espectáculo para seguir añadiendole más poder al show para los fanáticos y pues esperen una sorpresa bien legendaria bien hijueputa en Houston a partir de Houston adelante también el show va a seguir evolucionando mientras vaya corriendo la gira y pues un momento bien especial en mi carrera porque te lo juro por mi madre que por primera vez me siento que estoy ahora sí estoy ahora mismo en el momento estoy en camino en el mejor momento de mi carrera que no sé cómo va a ser porque nunca hemos vivido ese momento ni hemos llegado a esa etapa no estoy hablando que vamos a volver a ser como antes no estoy hablando están pasando un montón de cosas bien grandes y todo el trabajo y todo el sacrificio y todas esas noches sin dormir han valido la pena todas esas noches todos esos días sin poder ver a la familia por estar trabajando y moviéndose están valiendo la pena y se están viendo ahora tengo un equipo demasiado de huaputa Luyan los Mambo King Camil mi pai el equipo de trabajo entero que tengo lo que tengo son un montón de soldados lo que hay son soldados y líderes que decidieron tomar su orgullo de líder de que ellos son los que mandan de que todos somos los que mandamos nos decidimos coger incluyéndome a mí agarrarle ese orgullo y tirarlo para un lado y decidirnos y dividirnos todas las tareas y los y las tareas las tareas y las vueltas que hay que hacer para cumplir la misión y la meta y las estamos logrando poco a poco un mensaje final a todo ese público a las féminas a los tigres a la prensa a los fanáticos a los haters a los artistas ver estos conciertos de 20.000 personas entre 17 y 20 22.000 personas soldados otra vez en mi carrera después de tanto tiempo de incógnita de perder el equipo de trabajo que tenía realmente cuando lo viví la primera vez ya yo como que sabía todo lo que venía y brinqué la trapa esa etapa discoteca y empecé a hacer el estadio y tuve todo sin pasar por nada en serio pasé por la prisión pero una cosa no tiene que ver con otra la carrera musical artística brinqué una etapa bien importante y pues no valore nada y por eso tomé tantas malas decisiones y terminé cayéndome sabe lo que te di y parándome a la rodilla y mi carrera de estar siendo el número uno el número uno por mucho en todos los latinos después de la nada perdí mi posición y no estaba ni en el top 3 por mucho tiempo ni en el top 5 de la nada bajé y perdí mi posición y ahora regresar otra vez más fuerte que nunca y llenando todos los conciertos y salió más rica que ayer empezó todo tiramos primero con la doble A primero que volvimos y empezaste y tiré el álbum de trap y revivimos el trap no que él se murió pero el único que lo estaba haciendo era Brian Mayer y el radio Carrión y ahora mismo hice dos álbum corridos y se prendió el trap bien hijueputa sacamos más rica que ayer llegó al número 20 en el top global después de más rica que ayer tiramos cual fue la que tiramos que chisba con verdad tiramos y ahora lo que chisba con Maluma que yo hice muchas cosas mal y por haber hecho muchas cosas mal y sí y comportarme como un pelabiche y tomar malas decisiones pues perdí mucho el cariño y el amor de Colombia que ahora mismo me están dando un cariño y un amor bien hijueputa que se los agradezco con la vida pero con la vida entera nadie sabe excepto el que le pasa saber que está el número uno así tan grande alrededor del mundo entero y perder esa posición y y sentirme ahora que estoy otra vez en el camino otra vez correcto hacia la meta y sentirte el amor que me están volviendo a dar para mi bien legendario y para mi algo bien hijo de la gran puta porque no hay nada que me va a aguantar ahora yo no sé la mente mide mi equipo de trabajo no hay nada que nos va a detener y la música que estamos haciendo después de Diablo que chisba las bebecitas me empezaron a dar un cariño bien hijo de la gran puta y de más rica que ayer después de esa tiramos hoy fue la que sale después de esa Luyan después tiramos con el adiócarrion mezclamos ahora como siempre evolucionando abriendo más puertas mezclamos el reggaetón con el trap y sacamos triste verano y la están cantando bien hijo de la gran puta en todas las giras ahora va a salir ahora sale pero estoy hablando no me interrumpa Luyan que ya no necesito más ayuda sacamos mi ex con Wisin y también fue otro tema es como que me siento como cuando te acuerdas cuando salí de preso que tiramos 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 cuando salí de preso tiré ella quiere ver la hipócrita con el álbum pero después tiramos verte ir bubalú culpable secreto esos palos me siento así desde que tengo el equipo trabajo nuevo más rica que ayer Diablo que chimba triste verano mi ex ahora salió mejor que yo mira los números que está haciendo en las primeras 24 horas nada más mira el post de la promoción de la canción pues es una dedicación bebé te la dedico y Luyan me preguntó que tú haces me comentó yo le dije yo no sé pero le gusta a la gente y todo el mundo sigan escuchando mejor que yo y sigan escuchando más rica que ayer Diablo que chimba triste verano mi ex ya mismo sale el EP y cuando salga el EP va a ser el momento perfecto porque ya yo va a haber anunciado el Irán Beaton y yo sé que lo vamos a vender soldado y posiblemente sea una o dos funciones sabrá Dios cuantas sean y Puerto Rico les voy a dar el mejor show que he hecho en mi vida en mi vida entera y el mejor show que ni lo he soñado nunca porque va a ser un show histórico Amén